Como un retroceso, calificó el secretario general de Canaco Mazatlán a la propuesta de eliminar puentes festivos emitida por el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador. Guillermo Romero Rodríguez mencionó que esta implementación afectaría severamente a la economía y el sector turístico de toda la república, principalmente de zonas como el puerto. Realmente yo creo que esto sería un retroceso prácticamente para México y para todos los destinos turísticos que se encuentran, no nada más a los de sol y playa, pueblos mágicos, turismo rural, deportivo, pesca, turismo familiar. Todo esto yo creo que no viene a favorecer, sino todo lo contrario. Pero entonces sí es un tema que nos preocupa el que pueda cambiar o se pueda reformar hoy, que las fechas importantes cambien. Señaló que gracias a estos días de descanso, la ocupación hotelera y las ventas de comercio incrementan hasta llegar a cifras superiores al 80%. En Mazatlán tuvimos ocupaciones entre un 90%, llegaron muchos hoteles en Mazatlán a tener un 90%. Si no hubiéramos tenido el puente hubiéramos andado entre un 50%. O sea, realmente sí se ve un incremento muy favorable en la rama económica, en el comercio, en los servicios, en la actividad económica de una ciudad y en la gastronomía también. El secretario general puntualizó que la creación de puentes festivos son parte de una estrategia en la que se busca incluso no afectar la educación de niños y jóvenes en el país, celebrando fechas conmemorativas entre semana. Pues es un calendario oficial que para eso fue creado, para no traer días a mediados de semanas o jueves o martes. O sea, tiene una lógica muy específica porque fue creado un calendario escolar y es anual y de esta manera pues todos nos podemos planear el comercio, la economía, las familias mexicanas pueden hacer una planeación bien de cuándo van a viajar, a dónde van a ir. Mencionó que sería necesario un análisis profundo de esta propuesta antes de ser implementada. Incluso una consulta ciudadana serían opciones que se proponen desde las cámaras de comercio. Yo creo que se tiene que hacer un gran análisis del tema, que esté involucrado la Secretaría de Turismo Federal, la Secretaría de Economía Federal, los sectores productivos a nivel nacional, pero por supuesto yo creo que es un gran tema en donde se tendría que analizar la situación de lo que estamos viviendo hoy. El tema económico, el turismo, sí nos deja grandes beneficios a una economía como es en México. Guillermo Romero destacó que el turismo es uno de los sectores más nobles y benéficos para la economía de la República, pues se tratan de ingresos directos que ayudan a la calidad de vida de quienes laboran en este sector. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.